Toda una, toda una vida Toda una, toda una vida La gloria tiene fin y como todos quieren que sea vuestro Duros como el hierro son los párrafos que muestro Aprovechan con las marcas de ropa que han puesto La sociedad tan gilipollas que vive un secuestro Soy señor y mentor, os presento al maestro Materializo las mentiras en manifiestos Cuando todos duermen hay veces que no me acuesto Dejando legado de bases y letras que muerdo Ey mierdas, ¿en qué cojones vais a pensar? Escucha la verdad que te viene a contarte que pan Estamos encerrados en una sociedad No esperes que a B de pasta hay putas dentro de mi rap Ey, como no, también tengo ganas de insultar Es una buena forma que tengo también de expresar No me creo en la iglesia porque es una mafia pa' estafar Unas pobres dentas que no quieren luchar por pensar Ey tú, busca reclamar la atención Escucha amigo, tengo sentido en esta canción No conozco el paraíso pero tengo una noción Y con esperanza espero llegar con emoción A veces dulce y bueno suelen llamarme bombón A veces duro y malo suelen llamarme cabrón Ey bro, necesito cagarme en un borbón Todo lo que han hecho ha sido estable de una educación Miles de personas llamadas a la concentración Las bombas nos separan con una manifestación Protestas de cientos porque no les pagan la pensión Hija puta, se ha vuelto a reír de ti el emperador ¿Quién da más? ¿Quién explota? ¿Quién impade la lección? Somos esclavos de pocos, no sabremos la intención Ellos ocultan para que no puedas tener opción Todo va mucho más allá de una jodida elección Luchas por la paz y no porque la guerra no exista Ahora resulta que te has convertido en pacifista ¿Cómo es posible con esa puta mente fascista? Podría cerrar los ojos pero es que salta la vista Ya está el panorama pero ya no se hace nada Esta es la mareada con la que Keke Pan nació Escribo mis palabras usando meditación Necesito Keke para usarlo de medicación Putas ideologías hacen vacías nocivas No se puede pillar una nunca de un policía Mafia la hacía, su mentira, su familia no Volvemos entonces al tema de la educación En estos días sintonías, miras no te fías por Le pregunto al profesor con toques de ironía O escribía historias de terror, o es que me vacías Colón fui un conquistador con falta de ortografía Dicta la historia, dictador, noto su rebeldía Otra utopía, sueño americano, va a esplendor Economía sumergida, es más suya que mía No se llaman guerras, se llaman intentos de invasión ¿Cuál es la opción? Eres el muy crentocón La verdad me vale hermano porque tiene corazón La mentira es la traición a pequeño y gran escalón Aprovecha este mensaje, disfruta de la canción Y soy cabrón, dale duro, dale fuerte, canto con pasión Recargo el pulmón y paso de competición y otra canción Para mi hermano con dedicación fumo cañón Llamado tetra, canna, vidro, le sale el sol Y algo de mi venta no al mirador Ve un madero, poco me lo menos en el interior Que que payas espero, no lo cometeré dos Nunca jamás en mi vida el mismo error Música 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 Música